Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con una propuesta en el Consejo para estrechar la brecha salarial en el gobierno de Montgomery. El concejal Evan Glass ha presentado un proyecto de ley que busca equidad salarial como método para eliminar la discriminación de género, esto estableciendo y manteniendo salarios equitativos para los futuros empleados del condado. El Pay Equity Act tiene el apoyo de todos los miembros del Consejo y también del Ejecutivo Mark Eldridge. Básicamente, establecería que a la hora de contratar a personal nuevo en el condado, no se pregunte cuánto el aplicante ganaba en su empleo previo. Así, dejando atrás la historia salarial y para las mujeres, el potencialmente ganar lo mismo que los hombres. En promedio, las mujeres en este país ganan 79 centavos de dólar en comparación con los hombres. Para las mujeres latinas, esa cifra se reduce a 47 centavos de dólar. La idea de este proyecto es que los hombres y mujeres que ocupen el mismo tipo de puesto en el gobierno de Montgomery, que ganen el mismo salario. Esta medida ya existe en el estado de Nueva Jersey y en la ciudad de Boston. Habrá una audiencia pública en el Consejo de Montgomery a finales de este mes. Esta semana en nuestro programa de Radio Montgomery al Día, hablamos con Eduardo Méndez del programa VITA. Llegó la hora de rendirle cuentas al tío Sam y si usted vive en Montgomery, puede recibir asistencia para la preparación de impuestos de gratis. Así es, las personas que residen en nuestro condado y ganaron 55 mil dólares o menos el año pasado, son elegibles para hacer los impuestos de gratis. VITA es un programa de nuestro Departamento de Salud. La familia de la persona tiene que vivir en el condado de Montgomery, tiene que ser menos de 55 mil, puede ser una persona o la familia nuclear. En los lugares que hacemos son, lunes estamos en Gatorsburg, martes estamos en Tacoma Park, miércoles estamos en Rockville, jueves estamos en East County, en viernes estamos en Wheaton. El programa va hasta el 15 de abril, es gratis para cualquier persona que vive en el condado de Montgomery. También le pueden asistir en revisar y corregir declaraciones de impuestos de años pasados. El servicio de asistirle con los impuestos estará disponible hasta el 15 de abril en varias localizaciones a través del condado. Para más información, visite Montgomery County, md.gov, diagonal, cashback. Y para pautar su cita, marque al 311. Usted puede ver todos los programas completos de Montgomery al Día visitando el canal de YouTube del Condado. Y le recordamos que Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 900 AM. Si usted es dueño de casa o inquilino, escuche bien. Aquí una oportunidad para recibir créditos tributarios. Dueños de casas mayores de los 65 años de edad y con ingresos de $60,000 y activos menos de $200,000 pueden recibir un crédito sobre el impuesto a su propiedad, o sea, pagar menos impuestos sobre su casa. Otro programa también le permite a los inquilinos recibir un cheque. Estos son los que califican. Si usted es de 60 años de edad o más, si está 100% deshabilitado, o si usted tiene menos de 60 años y tiene niños menores de los 18 años y los ingresos fueron menos de $73,000, entonces usted puede calificar para este crédito tributario. Solicite una solicitud llamando al 1-800-944-7403 o visite los sitios web que están listados en pantalla. Las solicitudes se deben de someter antes del 1 de septiembre. En lo que va de año, ha ocurrido más de 40 accidentes que han involucrado a peatones. Algunos de ellos han sido fatales. Le recordamos tanto a los peatones como conductores el obedecer las leyes de tránsito. Peatones, utilicen el cruce peatonal. Esperen la señal y eviten las distracciones. Conductores, desaceleren, cedan el paso a los peatones y no miren el teléfono mientras están manejando. En el condado, tenemos una meta llamada Visión Cero. Cero muertes en nuestras calles debido a colisiones. La colaboración de todos es de suma importancia. Y hablando de seguridad peatonal, vendrán más bicicletas al condado. Funcionarios tienen planes para expandir e-bikes a más lugares en todo el condado y también se contempla la posibilidad de incorporar e-scooters como modo de transporte alterno en Montgomery. Usted quizás ya las ha visto, las bicicletas verdes que se pueden alquilar con una aplicación. Bueno, este programa piloto ha estado en el Downtown de Silver Spring, en Tacoma Park y en North Bethesda. En los próximos dos meses, las veremos a lo largo y ancho del condado. La idea es promover las bicicletas como modo de transporte. También promover la conservación ambiental. Un cuestionario electrónico ya está disponible para que los miembros de la comunidad puedan ayudar a forjar el futuro de las juntas y comisiones de Rockville. Si usted vive en Rockville, puede participar y dar su opinión sobre cómo deberían operar las juntas y comisiones que asesoran a la alcaldía y al consejo. El grupo de trabajo que regula las juntas y comisiones está evaluando la efectividad de cada una de estas entidades y necesitan la opinión pública. Para participar, solo visite rockvillemd.gov-bctaskforce. Las juntas y comisiones son compuestas por voluntarios y usted también pudiera ser miembro de una de ellas. Si le interesa la historia de este país y conocer más sobre el movimiento de los derechos civiles, aquí una oportunidad que no se debe perder. Es una excursión en autobús por seis días desde Maryland hasta los estados del sur de la nación que fueron sede de grandes acontecimientos relacionados con el movimiento civil de los afroamericanos. Nuestra Oficina de Derechos Humanos organiza este tour anualmente que incorpora el transporte en bus, hoteles y entradas a museos, al igual que algunas comidas. Se trata del Civil Rights Educational Freedom Experience, pautado del 6 al 14 de abril. Para más información sobre el precio y detalles de toda la excursión, visitar montgomerycountymd.gov-humanrights. La escuela Georgetown Hill Day, Rockville, que ofrece educación temprana, se reubicará. El edificio fue dañado por un incendio en el mes de enero y ahora alquilarán dos salones dentro de la escuela primaria College Gardens. La Junta de Educación le extendió esta concesión a Georgetown Hill Day, ya que por más de 40 años llevan impartiendo cuidado infantil y educación temprana en la comunidad de Rockville. Los estudiantes y el personal de las escuelas públicas de Montgomery se reunieron recientemente para intercambiar ideas y pensamientos sobre varios temas, incluyendo el rendimiento académico, las oportunidades y la cultura escolar. El encuentro fue en la Escuela Secundaria Montgomery Blair y el propósito fue abrir un diálogo que ventile las preocupaciones del estudiantado. Lo ventilado cayó en los oídos del personal de MCPS, al igual que de miembros de la Junta Escolar. Un granero lechero que data del 1938 es sede de la Conexión Canina-Guerrera, que entrena a caninos para que ellos sirvan de compañeros a veteranos de guerra. Ahora este lechero se transformará en un nuevo cuarto de curación que ayudará a más veteranos. Han recibido una donación de $265,000 por parte de la Asociación Associated General Contractors of America y los fondos se utilizarán para transformar el inmueble, para abrir espacio a la cría y adiestramiento de más caninos. Si usted tiene perros como mascota, escuche bien. Los parques de Montgomery necesitan su ayuda para determinar las localizaciones futuras donde se construirán parques para caninos. Sí, hablamos de los parques para perros. Se lleva a cabo un estudio de idoneidad para diseñar y desarrollar estos parques en zonas de alta densidad. Y el estudio servirá como una herramienta para referencia de planificación de eventos emergentes, así como delinear diferentes tipos de instalaciones para perros. Hay una encuesta y su opinión es importante en cuanto a dónde se deben construir estos parques. Para más detalles, visite MontgomeryParks.org. Si usted está en busca de una mascota para su familia, en vez de comprar, adopte una. Le presentamos a Ninja, un gatito de 8 años de edad que es relajado y caballeroso, con un temperamento suave y dulce. A Ninja le encanta ser acariciado y también es un gran fan de la comida y tomar siestas. Ninja tiene diabetes que se controla con inyecciones de insulina diarias. Su cuota de adopción y parte de su cuidado post-adopción es patrocinado por nuestro centro de adopción. Así que anímese a adoptarlo. Y también recuerde que nuestro centro de adopción de animales tiene cientos de animalitos que usted pudiera adoptar, así que puede visitarle en las instalaciones localizadas en Delwood. Para más información, puede llamar al 240-773-5900. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el Condado, visite nuestra página de Internet, MontgomeryCountyMD.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras, marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí. Gracias por su sintonía. Y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. Hola, señor. Aquí abajo. Pasaste un autobús escolar ilegalmente. Estás castigado. Y este castigo tiene motas grandes. También hubiese podido ir a alguien. Los autobuses escolares están equipados con camas para ayudar a mantener a jóvenes como yo a estar a salvo. Espeta el autobús escolar. ¿Sabía usted que existen más de 10 mil números telefónicos en el gobierno del Condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de Internet está disponible las 24 horas al día. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.